muchísimas gracias muchachos francis sabes demasiado que en vista linda de 15 días me escribe alguien aquí que en vista linda tienen 15 días que no pasa el camión vista linda lo voy a anotar aquí también cuánto hace que hicimos los reportajes menos de 15 no hace menos una semana más o menos sin poder por la semana pasada pero bueno pero que hay sectores que ustedes lo que han mencionado prácticamente no han ido a esos sectores bien volviendo al tema que no es de la basura vamos a darte un poquito de lado yo pienso lo siguiente creo que san francisco de macorís no debe de permitir o deben de cerrar el pueblo medidas estrictas nosotros necesitamos debemos de recordar que en principio de la pandemia a nosotros nos cerraron por el nivel de contagio que teníamos en este momento el gobierno no quiere hacer o cerrar ninguna de las ciudades que tienen un alto brote o un alto contagio como en el caso de santo domingo estamos hablando de casi el país completo exceptuando cuatro o cinco provincias que voy a citar por acá creen ustedes ciudadanos de san francisco de macorís de la provincia duarte que no sería que sería justo que nosotros que estamos en un nivel muy por debajo de los contagios merecemos que se cuide nuestra provincia que se cuide nuestro pueblo sencillamente eso cae por defecto los ciudadanos de la hermana mirabar los hermanos de todos estos pueblos que están cercanos a nosotros en agua los que quieren continuar haciendo su vida de manera normal y que van a estar restringidos por un horario de un toque de queda que se aumenta al día de hoy van a querer movilizarse a los otros pueblos nosotros tenemos en este momento un nivel si se quiere de tranquilidad en lo que tiene que ver con los contagios sin bajar la guardia san francisco de macorís vivió episodios muy oscuros al momento de la pandemia del cobi hoy nosotros estamos un poquito más tranquilo más relajado las autoridades a nivel de salud las autoridades del orden deberían de sopesar y unificar esfuerzos para que nosotros los pocos pueblos que quedamos con un nivel de contagio menor con un nivel de positividad menor que los demás deben de cuidarse como que tuviéramos diamante en estos momentos cuando a la fecha la república dominicana el cobi está disparado san francisco de macorís si se quiere está un poquito tranquilo nosotros somos un oasis en el desierto decía el doctor en este momento estamos disfrutando si se quiere de un trabajo arduo que se está haciendo desde la provincial de salud el doctor que lo vemos nosotros casi todos los días los fines de semana visitando los lugares visitando las empresas visitando los lugares de los teteos viniendo aquí a los espacios a dar las informaciones pertinentes está rindiendo sus resultados qué corresponde ahora en estos momentos donde desde el gobierno central llama a toque de quedas en las mayorías de provincias a aumentarlo a la disminución de la venta en los horarios del consumo de alcohol hasta las 3 de la tarde qué merece o necesita san francisco de macorís y ese es el llamado que debemos de hacer nosotros los medios de comunicación quienes le interesa que nosotros podamos seguir con este nivel de tranquilidad que tenemos al momento esforzar a que acá no venga gente de santo domingo que no venga gente de puerto plata que no venga gente de nagua que no venga gente de tenares y provincia hermanas mirabal se pueden quedar por allá muy bien gracias que ahora no lo necesitamos y tampoco lo queremos y no es que sea nada malo ni que seamos mala persona ni ni que seamos pocos empáticos es que nosotros debemos de preservar nuestra ciudad en este momento con el contagio acelerado que tienen los municipios los pueblos que están cercanos a nosotros nosotros los franco macorizanos vivimos momentos muy oscuros a principio y no queremos que esto se repita estamos gozando de una tasa baja de positividad gracias a los esfuerzos que se han hecho acá con el señor Luis Rosario el doctor representante de salud acá en nuestra provincia estamos nosotros disfrutando del cuidado de mucha gente responsable que siempre ha usado su mascarilla que se ha cuidado porque vivimos en carne propia lo que fue señores en un momento inicial de una pandemia mundial donde nadie sabía lo que era el COVID donde nadie sabía cómo tratarlo donde a nosotros no querían traer ni alimentos a la ciudad donde si usted iba a otro pueblo y usted decía que era de San Francisco de Macorís era con cloro que los rociaban donde usted pisaba donde en ese momento nosotros éramos los más no voy a decir odiados pero si no los más repudiados y con razón porque nadie quiere contagiarse ahora nosotros y no en tema de que venganza que no estamos no, no, no es un asunto de preservar de preservar los niveles de la baja positividad que hay en nuestra ciudad yo le preguntaba al doctor al doctor Socias al doctor Rosario o sea doctor que van a hacer las autoridades a nivel local a nivel provincial para nosotros mantener las tasas los porcentajes que tenemos que están un poquito bajito se van a prohibir las entradas se va a regularizar un poquito regular un poquito en las entradas de San Francisco de Macorís avenida presidente Antonio Guzmán Fernández allá cuando ya entra ¿dónde es que inicia el pueblo? aquí ya hay San Francisco que conoce bien de los límites de la ciudad en la Aguayo donde empieza San Francisco bueno por allá a San Francisco de San Francisco es allá afuera en Cenoví poner retenes ver a qué viene una persona un ciudadano usted viene a trabajar en un horario de trabajo presente su documentación usted viene a tetear o a hacer fiesta porque aquí no hay toque de queda no hay restricción así vamos a hacerlo también por allá por la entrada de en agua y las diferentes entradas por aquí por Tenare nuestros amigos tenarenses salcedenses de en agua y todos los que colinda con San Francisco de Macorís se pueden quedar por allá muy bien gracias nosotros estamos bien estamos cuidándonos estamos con una tasa de positividad positividad bajita y exhortarles a quienes no ven usted que nos está viendo si usted tiene familia en Santo Domingo si tiene familia en Puerto Plata si tiene familia en Monte Plata si tiene familia en esos pueblos donde la tasa de positividad está por la nube déjelo por allá no queremos más contagio no queremos más COVID que aquí estamos tranquilitos aquí nos estamos cuidando el doctor en representación del sector salud haciendo esfuerzos importantísimos y nosotros esperar que disminuya esto con las medidas nuevas del gobierno con debilidades y demás y todo lo que usted quiera pensar pero lo que debemos despedir y auspiciar es que el bendito COVID disminuya en la República Dominicana para que nuestra economía nuestra salud nuestras familias nuestra gente no muera y no nos veamos afectados llegamos al final